¿Cómo está trabajando Córdoba el tema de la soya? ¿Qué falta? Es una gran preocupación que tenemos todos. Nosotros lo venimos haciendo el reclamo ante la Autoridad Nacional hace meses sobre este tema. Sabíamos que podemos llegar a estas soluciones y la verdad que para nosotros es muy preocupante la situación. Esperemos que el Gobierno Nacional bronte la solución sobre un tema que es de carácter federal, que involucra a todas las provincias argentinas. Nosotros estamos muy preocupados acompañando el desarrollo de las distintas empresas. Se viene la cosecha. Necesitamos tener gasoil. Necesitamos gasoil para levantar la cosecha, para poder producir, para poder seguir adelante. Lamentablemente la Argentina tiene un fuerte problema en materia energética. Fíjense, esta discusión que se está dando a nivel nacional desde hace más de 5 o 6 años para la construcción de un gasoil de 600 kilómetros que nos permitiría poder exportar gas en el sur de nuestro país. Y nosotros en Córdoba en menos de 2 años contribuimos más de 3.000 kilómetros de gasoil. Esto es la falta de previsibilidad que tiene Argentina, la falta de reglas claras a la hora de tomar decisiones políticas que garanticen el desarrollo de los países, algo que no ocurre en nuestra provincia.